Las águilas son aves rapaces que destacan por su estilo de caza impresionante, ofreciendo un espectáculo sin igual. Algunos de estos ataques épicos han sido capturados por las cámaras, como el caso excepcional de una arpía, una de las águilas más grandes del planeta. Estas majestuosas aves pueden tener una envergadura de alas de hasta 2 metros y alcanzar un peso de 9 kilogramos en las hembras, mientras que los machos pesan la mitad y tienen una longitud corporal de aproximadamente 1 metro. A pesar de sus dimensiones, lo sorprendente es la elección de presas por parte de la arpía. En un caso inusual, la arpía se lanzó a la caza de un perezoso. A primera vista, estos animales torpes parecerían una presa fácil, pero un adulto puede llegar a pesar hasta 10 kilogramos. Observa como la arpía barre al perezoso de la rama con una velocidad y trayectoria de vuelo aparentemente inalteradas. Lo más asombroso es la velocidad fulminante del ataque, probablemente el perezoso ni siquiera se dio cuenta de lo que sucedió. En general, las águilas prefieren resolver su cena de forma rápida y contundente. Otro ejemplo es cuando una gaviota, ave acuática, se convierte en presa de un águila. En un intento desesperado por escapar, la gaviota se mantiene en el agua, sabiendo que no tendría oportunidad si intentara volar, ya que el águila es mucho más rápida en el aire. Sin embargo, el águila no teme lanzarse al agua, tras varios intentos, finalmente logra atrapar a su víctima con sus garras dobladas, levantándola de la superficie. Ahora, se convierte en su cena. Estas fascinantes imágenes nos permiten apreciar la destreza y la naturaleza implacable de estas aves rapaces, cuyos ataques demuestran su dominio en el reino de la caza. El siguiente caso ejemplifica perfectamente el poder de un ataque. Una águila de cabeza blanca avistó a un solitario pato en la superficie del agua. La águila esperó pacientemente a que el pato se sumergiera en busca de comida. En el momento en que la presa emergió del agua, el águila la atacó instantáneamente, acabando con ella de un solo golpe. Afortunadamente, había una bandada de gansos cercana que acudió rápidamente en defensa del pato. Sin embargo, llegaron demasiado tarde. Aunque los gansos lograron ahuyentar al águila, ¿cómo lo lograron si el depredador de cabeza blanca era tan formidable? La respuesta radica en la inteligencia de las águilas. El plumaje de los gansos está naturalmente protegido contra el agua, lo que les permite sumergirse y levantar el vuelo casi de inmediato. Por otro lado, las águilas carecen de esa protección. Si los gansos lograran que el ave se sumergiera, no podría despegar y se ahogaría. Cuando tres gansos atacaron a la águila, ésta tuvo que retirarse, pero no se rindió. La águila voló en círculos sobre la bandada, y aunque los gansos estaban en guardia, no pudieron detenerla. La luchadora de cabeza blanca se lanzó nuevamente hacia abajo y sacó del agua al pato con el que había luchado anteriormente. Por eso es tan importante poder acabar con la presa de un solo golpe. Cazar mediante un rápido y certero ataque no solo requiere una fuerza aplastante, sino también precisión. Las águilas demuestran esto cuando cazan serpientes. El problema evidente de este enfrentamiento es el veneno, por lo tanto, es necesario golpear no solo con fuerza, sino también con precisión, idealmente justo detrás del cráneo de la serpiente. Este es el truco exacto que logra el representante de esta familia de aves rapaces. La serpiente sigue retorciéndose, y si el águila se limitara a romperle la columna vertebral, probablemente aún lograría hundir sus dientes venenosos en los desprotegidos dedos del ave. Sin embargo, el águila sostiene firmemente la cabeza de la serpiente, lo que hace imposible que el veneno represente una amenaza. Teniendo esto en cuenta, la caza de serpientes marinas es aún más arriesgada, especialmente porque los peces cazados por estos reptiles tienen una resistencia muy pronunciada a los venenos. El águila posee una vista que es un arma en sí misma. Puede sobrevolar el suelo a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora y en un picado puede alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. El simple hecho de divisar una presa desde tanta altura y con tanta rapidez de movimiento no es una tarea fácil en sí misma. Pero elegir el momento adecuado para atacar es algo sorprendente. Por ejemplo, un águila avista a una hembra de ciervo sobre un fondo de hierba marrón y verde. A pesar de que el ciervo es varias veces más grande y pesado que el ave, eso no detiene al águila en absoluto. El ciervo percibe el peligro e intenta esconderse, pero no puede resistirse a la velocidad y el poder del águila. El ave se abalanza sobre su presa y la derriba sin problemas. Además, una estrategia bien elaborada puede ayudar cuando la fuerza bruta no es suficiente. Una cabra montesa es una presa mucho más pesada que un ciervo, tanto en términos de fuerza como de peso. Una cabra montesa puede llegar a pesar entre 80 y 100 kilogramos, y aunque las águilas no cazan a estos gigantes, la cabra sigue siendo mucho más grande que un águila. Es muy difícil derrotarla de un solo golpe, pero el ave encuentra una opción, derribar a su presa al abismo. La cabra cae y luego el águila se lleva su presa a su nido, o puede comerse la carne en el lugar si no puede transportarla más. Las águilas pueden tener un carácter pendenciero, por ejemplo, pueden no gustarles los drones que la gente utiliza para la fotografía aérea, lo cual es comprensible, ya que todos quieren proteger su espacio personal. Pero qué épica es esta grabación, una cámara de drone captura el ataque de un águila y parece que las afiladas garras del ave están a punto de clavarse en el espectador. Surge una pregunta lógica, ¿este enorme ave también ataca a las personas? A veces, incluso ocurren situaciones sorprendentes. Existe una grabación de un águila atacando a un niño, pero afortunadamente el bebé se salvó gracias a una chaqueta suave y cálida en la que las garras del ave se atascaron. El águila cargó con la supuesta presa durante medio metro, luego la soltó y salió volando. Los padres solo pudieron alegrarse por su buena suerte y tranquilizar al bebé. Sin embargo, los adultos tampoco deben pensar que están completamente a salvo. Hubo una ocasión en la que un águila atacó a un grupo de turistas en un camino de montaña. Ni siquiera una ventaja numérica significativa detuvo al ave, atacó a una mujer por la espalda y le clavó sus garras. Nuevamente, la ropa gruesa y suave permitió que la mujer sobreviviera. Ella entró en pánico e intentó huir, arrojando su chaqueta junto con el águila. Sin embargo, el ave no se retiró. Afortunadamente, nadie cayó al abismo y en pocos segundos los compañeros del grupo acudieron al rescate y liberaron a su amiga del águila, obligándola a retirarse. Obviamente, si un águila no tiene miedo de atacar incluso a un humano, tampoco tendrá tanto miedo de otros rapaces. El zorro es un depredador ágil y valiente, capaz de esquivar al menos parcialmente un golpe mortal en el último momento y luchar por su vida. Sin embargo, el águila también está preparada para eso. Si no logra matar a su presa de un solo golpe, puede combatir en el suelo. Este duelo se ve muy duro, los animales intentan agarrarse y causar el máximo daño. La agilidad del ave disminuye en esta situación, saltar sobre una pata y golpear con la otra es difícil, incluso si se ayuda del equilibrio con las alas. El depredador más ágil y saltarín puede escapar, pero no puede devolver el ataque. El zorro evita el encuentro con el pico del águila y su única preocupación es salvar su cola roja. Existen imágenes muy raras captadas por una cámara colocada alrededor del cuello de un águila real. Ahora puedes apreciar su asombrosa velocidad como si estuvieras montando en el ave. El depredador arremete contra el zorro, que es difícil de distinguir en el fondo de arena y tierra sin ralentizar la cámara. El golpe es rápido y preciso, como un relámpago. No hay pelea en el suelo, la cena está lista. Para desarrollar esa velocidad, el águila real tiene que plegar las alas casi por completo en un picado, lo que supone un gran riesgo. Si falla, el zorro podría devolver el ataque. En Kazajistán, existe la tradición de cazar lobos con águilas reales, además de la práctica común de la cetrería en Asia Central. Para este propósito, buscan lobos jóvenes y no muy grandes. El hecho de cazar un animal tan poderoso con un águila real lo dice todo. Esta águila real tiene experiencia en la captura de presas, por lo que un lobo pequeño y joven representa un desafío real para ella. El objetivo del águila real es apuntar a la columna vertebral, rompiéndola al lanzarse desde arriba sobre su presa. Por supuesto, si sus movimientos no son lo suficientemente precisos, existe el riesgo de ser mordida por las fauces del lobo, por lo que el ave se comporta con cuidado y busca suprimir a su oponente. Si te ha impresionado algún episodio de los ataques del águila, no dudes en comentarlo. Déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de comentarnos que te gustaría ver en las próximas historias.